Elías ya ha venido y no lo reconocieron. A Jesús le preguntan, ¿y cómo es que las escrituras dicen que antes de que venga el Mesías tendría que venir el profeta Elías? Y dice, ya ha venido. Evidentemente en la persona de Juan el Bautista se cumplía el espíritu de Elías y no lo reconocieron. Esa capacidad de reconocer la presencia de Dios en las personas, la presencia de Dios en los sacramentos, la presencia de Dios en las sagradas escrituras, la presencia de Dios en los pobres, en los necesitados, es algo que el Espíritu Santo nos da. Ahora, el Espíritu Santo lo da a quien lo pide y a quien lo desea. Y por eso ese no lo reconocieron, que es como la frase central tal vez o la más importante del Evangelio de hoy, es algo que también nos tiene que llevar a nosotros a preguntarnos, Señor, yo te sé reconocer, yo sé darme cuenta cuando estás delante de mí, cuando me invitas a algo, cuando me regalas alguna gracia particular o me das alguna petición porque quieres que mi vida mejore para mi propio bien. O a lo mejor se me ha bloqueado esa capacidad de reconocerte. La palabra reconocer es como darle vueltas a un conocimiento para comprenderlo con más profundidad. Y el Señor está en medio de nosotros. El Señor está mucho más cerca de nosotros de lo que pensamos porque está dentro de cada uno de nosotros y, por supuesto, en las personas que tenemos alrededor, vecinos, enfermos, amigos, familiares. Y por eso vamos a pedirle, con motivo de este Evangelio que escuchamos, Señor, que yo te sepa reconocer, que no me pase como le pasó a los contemporáneos de Cristo, que vino Juan el Bautista, que tenía el Espíritu de Elías y no se dieron ni cuenta. Decía Chesterton que la mejor definición de mediocridad es estar al lado de la grandeza y no darte cuenta que estás al lado de ella. Y nosotros que tenemos, los cristianos, tenemos la fortuna, la gracia tan grande de estar cerca de Jesucristo, de estar cerca del amor de Dios, de vivir en una iglesia con un Papa maravilloso, con unos pastores que nos ayudan y a lo mejor no lo valoramos. E incluso a veces lo despreciamos porque no se conforman con mis modos de ver, con mis modos de ser. Señor, que yo te sepa reconocer, que te reconozca porque tú me estás esperando ahí para darme las gracias que necesito, para iluminar mi vida, para fortalecer mi voluntad, si en el fondo reconocerte va en beneficio mío. Vamos a pedírselo con todo el cariño y con todo deseo, Señor, ahora que se aproxima la fiesta de la Navidad, que yo te sepa reconocer, humilde y pobre, en cada persona que esté cerca de mí y que esté necesitada.